Hola que tal como estas? Estoy muy feliz de estar otra vez con todos ustedes Aunque ya se que es un poquito tarde para subir el video Se supone que lo tuve que haber subido en la madrugada Porque es el lunes para amanecer el martes Y probablemente tu ya lo estes viendo hasta el miercoles Pero es que el trabajo gentecita yo a ver lo trabajo mucho Entonces con el trabajo no pude Pero el chiste es que aquí les tengo el video ya se los tenia planeado En ningún momento pensé no subir el video Simplemente me retrasé un poquito Perdónenme ya saben que yo los amo Y bueno yo estoy bien bien emocionado porque les traigo 10 outfits con una sola camisa Que es esta que traigo Una playera blanca en verdad te puede sacar de muchísimos Muchisimos apuros así que si no la tienes Comprala ya yo no la tenia Hoy la fui a comprar de hecho y me costo que Creo que 9 dolares Todas estas super bien porque te sirve muchísimo Y bueno yo aquí te doy como 10 ideas Para que tu crees un outfit con esta camisa blanca Puedes hacerlo desde neta Puedes usarla desde para ir a la playa Hasta para ir a un antro aunque no lo creas Puedes usar una playera de estas de 9 dolares Para ir a un antro Y dividí este video en dos partes porque estaba muy grande Así que esta es la parte 1 y para el jueves o viernes Yo creo que les voy a estar subiendo la parte número 2 Para que se estén al pendiente Y bueno para que nos traiga con más rodeos Vamos a comenzar con el video Como te dije puedes usar esa camisa hasta para ir a la playa Agregando una cadenita larga Un sombrerito Unas sandalias pero un poquito más bonitas que las mías Y un reloj Ya va a ser que tu outfit se vea como que producido Pero para la playa También puedes utilizar tu camisa para ir al cine Por ejemplo puedes agregar un subtercito delgadito Con unas botitas Y un collar grandote que llame mucho la atención Con una pulserita ya estás listo para irte al cine Para algo sport Una salida a un centro comercial Al oír de compras puedes utilizar un chalequito Con un collarcito bonito Un cinto y unos tenis Te vas a ver súper súper relajado Y súper súper así como que Te esmeraste para arreglarte Y la camisa no se ve como que tan simple Este yo lo utilizaría como para una cita de día Le agregaría unos lentes Y bueno es que está padrísimo Una maxicadena Con una chamarrita de mezclilla deslavada Unos tenis blancos Los anteriores que les enseñé Me parece súper 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 padre La verdad es que este outfit yo creo que es de mis favoritos De los diez También si tienes una salida A algún billar O algún centro de videojuegos Puedes ir también como que relajado Pero que te veas producido Como que te arreglaste Con una simple playera blanca Solo agregas una más Y los tenis Y un reloj Con esto tú ya estás listo Para verte producido Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que te haya gustado muchísimo Si fue así me ayudas un montonal Te lo juro Con un dedito arriba Esto si te gustaría que siguiera haciendo videos Así que de una sola prenda Muchos outfits Y les tengo pendientes videos Díganme de que quieren que les haga De para la cara Para el cabello Peinados ahorita no los voy a hacer Porque ya tengo muchos en el canal Quizás les haga un Como me corto el cabello Porque pronto me lo voy a cortar Y quiero decirles que voy a estar en el Blogger Fest En Puebla Para los que están ahí por México O cerca de México O cerca de Puebla Para que vayan Les juro que estoy súper emocionado Porque quiero conocerlos Y bueno Igual también les voy a dejar el Twitter De esta Del Blogger Fest Aquí abajo Para que vean donde pueden comprar su boleto Y todo Y vayan para que nos veamos Tengo muchas ganas de conocerlos Se los juro Y si me ven ahí en el Blogger Fest No dudan en pedirme una foto Porque yo Yo quiero Yo quiero Yo quiero conocerlos Se los juro Y bueno para ya no hablar más Recuerden seguirme por mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Les recuerdo que ya tengo mi Blog person Mi blog diarios Que es donde subo videos Diarios de mi vida diaria Súper aburrida Pero abajo te dejo el link Para que pases Y haz lo que hago a diario También no te olvides De que Chocho el Blog Tiene un canal Bueno yo tengo un canal Que es de comedia Para que pases Te suscribas Si te gusta Le des like Y todo eso que tú sabes hacer Y también la Celia Tiene un canal Abajo están todos Todos los links También los de mis redes sociales Para que no haya confusiones Y bueno para ya no aburrirlos Otra vez más Los veo la próxima semana No la próxima semana Los veo el jueves o el viernes Con la segunda parte De este video Manda un besote Adiós